Con su venia, diputado presidente. Adelante, por favor. Diputadas y diputados, la improvisación puede tener consecuencias no deseables para nuestro país. El derecho de no residente, es decir, el DNR, se cobra a los turistas que ingresan al país vía aérea, terrestre o marítima, recibiendo en 2022 un promedio de 38.3 millones de turistas internacionales, los cuales generaron ingresos por casi 24 mil millones de pesos, ya que cada turista paga en promedio 638 pesos por ingresar a nuestro país. El origen de este derecho era eficientar los servicios de internación al país y la promoción turística de México y sus destinos, recursos que fueron reasignados a otros rubros desde el inicio de la presente administración. En el grupo parlamentario del PRD, vemos cómo han dejado caer a muchos destinos, cómo son nuestros pueblos mágicos, que hoy están llenos de baches, sin alumbrado, sin señalamientos, servicios deficientes y nulo presupuesto a la promoción turística. El DNR destina el 20% de lo recaudado al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios en materia migratoria y el 80% para Fonatur, recurso destinado para la planeación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de destinos turísticos. Y yo les pregunto si ustedes tienen claro qué es Fonatur. Es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que entre otras tareas mantiene a los CIPs. ¿Y qué son los CIPs? Son los centros turísticos integralmente planeados por el gobierno. Es decir, un CIP es Cancún, es Ixtapa, son Los Cabos, Huatulco, Loreto, Bahía de Banderas, Playa Espíritu, en Escuinapa y Costa Lora. Reitero, son centros integralmente planeados y atendidos por Fonatur. Entonces, si ustedes, los que van a votar a favor, le van a quitar alrededor de 20 mil millones de pesos a Fonatur para militarizar este presupuesto y destinarlo a quién sabe qué, les pregunto qué pasará con el mantenimiento de estos destinos turísticos. No vayan a pretender municipalizar esta responsabilidad, ya que los ayuntamientos no cuentan con los recursos necesarios para esta tarea. Qué ironía. El destino que más aporta a este derecho es Cancún, por medio de su aeropuerto internacional que genera más de cinco mil millones de pesos anuales. Ahora Cancún quedará sin un peso para mantener su zona hotelera y con ello mermará su calidad como destino turístico de clase mundial. Con este dictamen estaríamos dando el primer paso para bajar la cortina de Fonatur. Compañeras y compañeros, ¿qué cuentas darán a la población de estos destinos y más si aún tú vives en uno de ellos, de estos destinos? Atención a todos los prestadores de servicios turísticos y su cadena de valor. Ustedes han apostado, han invertido, han arriesgado en estos destinos. En poco tiempo verán devaluado su inversión, la plusvalía de sus desarrollos y lo peor, la pérdida de turistas e ingresos para nuestro país. No hay peor cosa que por malas decisiones del gobierno, un destino turístico con éxito venga menos. En México tenemos ejemplo de ello, no cometamos los errores del pasado. Hoy nos sentimos indignados y con gran preocupación porque una vez más nos damos cuenta que el turismo no es prioridad nacional para este gobierno, a pesar de que genera el 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Vivo, vivo en un destino turístico y en casi tres décadas he visto con orgullo a una comunidad que ha sabido salir adelante y afrontar y remontar embates económicos, ambientales y sanitarios. Pero esta estocada, esta estocada del gobierno puede ser letal. Este será un día de luto para todo el sector turístico nacional. Concluyo, presidente, concluyo. A nombre de mi bancada y como quintanarroense, les pido un voto de conciencia, un voto en contra de esta iniciativa que puede dañar severamente a uno de los motores más importantes de nuestra economía. Concluyo, compañeras y compañeros, recuerden, nuestros votos son públicos y la historia, la historia los va a juzgar. Es cuanto, señor presidente.